La actividad que realizamos en San Martín consistió en difundir las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, del cual el COPAD es Autoridad de Aplicación en la provincia de Neuquén, y tuvimos un excelente recibimiento por el municipio de San Martín de los Andes, la Agencia de Desarrollo también de San Martín, y obviamente por el público que participó. Decidimos hacer este tipo de capacitación o de difusión de las líneas en toda la provincia para acercarles a los posibles interesados las líneas y que puedan conocer en detalle las cuatro que estamos en este momento dando a conocer. Nosotros trabajamos con el COPAD desde el inicio de esta gestión, para nosotros, para la Agencia de Desarrollo Económico de San Martín, tanto el COPAD como el Centro Pymea de Neu son aliados estratégicos para poder bajar en el territorio, y particularmente en la zona sur, todas las acciones del COPAD y del Centro Pymea. En general, las líneas que más están difundidas en la región son las que tienen como beneficiario a los municipios, particularmente la línea de Tem, que en general todos los municipios han accedido en algún momento a alguna de estas líneas, particularmente San Martín de los Andes, se han desarrollado tres, cuatro proyectos bajo esa línea, a través de los años, y después también la línea CETUR, es bastante interesante y ha aplicado varias veces en la zona sur. Un ejemplo es la planta de alimentos de uso compartido, la PAC, es un espacio físico municipal que se adaptó para tener habilitación a nivel vormatológico, sanitario y comercial, para que los elaboradores, emprendedores de alimentos puedan elaborar en un lugar debidamente habilitado, cuando estos emprendedores no tienen la capacidad financiera de poder tener su propio establecimiento. Entonces, desde el Estado lo que se hace es facilitar un espacio de uso común, donde cada uno preserva su marca, su identidad y pueden elaborar de manera organizada.